La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada definitivamente en Junta de Gobierno de Madrid, incorpora un nuevo tipo de aparcamiento distinto al servicio de estacionamiento regulado, SER, en barrios con efecto frontera o con alta intensidad de estacionamiento fuera de la M30A. Será bajo demanda vecinal y sin coste para los residentes. Lo ha trasladado este jueves la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, en rueda de prensa. El siguiente paso será su aprobación en el Pleno de Septiembre, tras las enmiendas de los grupos políticos. En las zonas de aparcamiento vecinal, ZAV, se reservará espacio de aparcamiento para los residentes, mientras que los visitantes tendrán una limitación de dos horas como máximo en el horario que establezca la Junta de Gobierno. Además, en el SER está prevista la posibilidad de que hospitales y otros centros soliciten la creación y regulación de estacionamiento en ámbitos sanitarios y de larga estancia permitiendo así a los pacientes y personas que les acompañen, por ejemplo, para tratamientos ambulatorios de larga duración, estacionar en periodos más extendidos y en su caso con distinto coste al general del SER.